y tiene que andar pinche chavalillos aquí ando de regreso en el pinche gta como ya saben pues la pc porque hay de otra o que bueno ahorita va a ser un pinche desmadre pero ahora van a ver con qué algo que me acabo de encontrar en la pinche red y dije pues a ver qué tanto pinche desmadre se puede ocasionar con esta mamada porque se ve chido ahora yo pensando en ir en la pinche base militar pero está muy lejos y así se pone chido desmadre ahí para la otra hay papá vamos a ver ahora si chicheta apunta en la pinche porta esta pinche madresota dice que le va a la verga se va a meter por aquí bueno ahora el pinche traficoño que puede hacer contra esta mamada le va al barrio también no mames pero yo creo que voy a una pinche autopista quítense cabrones ya le vale madre como yo voy a la pinche autopista hacer un desmadre ya quítense quítense que me llevo si me quería bueno voy a atropellar a todos aquí de una vez pues ya que estoy aquí que no quede uno vivo a ver a la verdad las rietas a vales bolas a todos a todos a todos a todos como pinche este no 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 está chingo en este pinche camión como un pinche sepa la verga que iba a decir güey ya se me olvidó ando muy pendejo porque ya es hora de dormir pero bueno vamos a la autopista iba a ser como un pinche boliche ahí chingándome a todas las gentes pero me pendeje a este pinche camión le vale madre la vida no se voltea ahí o si ya se volteó a pinche policía que va a ser no 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 creo que me ponche las llantas a los tron a los monstruos no se le ponchan ahora le pido a sus refuerzos pues ahí viene a venir y su refuerzo a no mames le vale madre la vida a ver por el pinche monte nada está cabrón se cree que se va aquí a fuego dije como chingos que no no se quedan las pinches policías nada ya se quedan allá abajo déjame regreso porque si no nos va a perder y les quiero admitir una putiza verga verga no se controla vengan para acá chingaderas pues que traen ven acá pinche policía a ver bájense bájense pues pero putas se me matan bájate pa ahí ven a unos a la pinche autopista de reversa de revés hay cabrón no ve esa pinche bajada no está madre mira como es sin nada ver en primera persona en primera persona no veo nada llamatoria aquí pues que traes salte pendeja ahí está como que se va a atorar ay ay cabrón no más rebota esta madre quiero que me traigan a esas pinches patrullas de las grandes verga no sé ni que chingado ni para donde ando yendo pero esta madre rebota machín a verga ay ya su madre a ver dónde están las pinches policías a ver este pinche cabrón está mal mal a ver si luego el machetón se amara los huevos y se lo pone para que hagamos un desmadre ahí en la pinche base militar quítense quítense a ver a dónde puedo ir con esta madre este tómenla puñetas aquí no hay mucho tráfico pinche tráfico se para quítate wey a ver voy a ir a la pinche ahí lo valió arre ay cabrón no pues toma ching este no seas pendejo también ahí no va a subir espérate espérate pues no me estaba dando vuelta pues que traes no está machín esta madre no voy a ir de reversa ahí en el pinche cuántos cabrón aquí bueno déjame usarlo porque yo me tore no estará bueno para ir a saltar con esta madre oh al pinche tren vamos a buscarlo ahí le da el fierro, ahí le da el fierro no mames ah pinche camión se quiere poner rudo ahora no sé si es cierto qué le da el pinche camión ah yo no creo que se sube en él bueno se agarra otro wey de rampa así nada de frente chance oh ya se bajaron a plomearme los pinches policías eso es trampa para dónde vas pinche camión si a ti es donde te quiero saltar cabrón bueno ahí viene otro de frente ah puta madre pinche tráfico no me va a dejar agarrado de frente chido putos si se bajan policías ahí está ah no mames vámonos pues vamos a buscar ese pinche tren a ver si me puedo subir en él además me voy a aventar desde allá arriba súbele 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 hubiera puesto unas pinches cumbias bien mamalonas para el autobús pero bueno ay wey hasta el pinche árbol trepa es cabrón voy a entrar aquí por los pinches tubos chingues madre pero ahora ya me subo primero va a haber una policía por acá arriba chingar si no la cascan para qué vienen no no va a poder subir son muy altos puta madre los que traen como me subo ahí verga no va a poder mi pedo unos para abajo puto si te me trae pinche trae pinche árbol culero y el pedo es que las pinches monsters traen un bueno este pinche auto obviamente sustituye a un monster y los pinches monsters traen un chingo de este de aguante los weyos no se explotan tan en corto entonces esta madre debe de aguantar un putero los vergazos hasta la pinche policía la perdí que mamadas bueno yo me voy a buscar un pinche el pinche tren a ver si me puedo subir a la cajita si no pues ahí para la otra me voy a la pinche base militar hacer un desmadre ahí adentro a ver si se une el pinche machetón o el pinche jensi que también ya tiene el juego entonces le meto un reempujón a este wey a este wey ay 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 la sintió que un puto el vato hasta lo maté del vergazo que le metí a ver donde viene ahí viene el pinche tren papá lo que te andaba yo buscando lo voy a saltar como si nada nomás me verga que fue eso que salió a huevo me pude subir soy bien cabrón pero a mi a mi me me dejó una pinche inquietud que putas fue eso que salió allá que fue lo que salió volando quiero yo ver o te espero otra vez el pinche tren ya vieron que soy bien cabrón para subirme pero una mamada salió por aquí volando ya se desapareció chinga madre ni pedo pero yo vi que algo salió volando y que cayó por acá luego se regresaron las pinches vías quien sabe que pedo vamos a buscar el pinche tren de frente otra vez por acá debe venir el culero que dice cáfaros cáfaros yo creo que fue el wey que que hizo el pinche mod no sé pero dónde está el tren trenecito nada pinche tren le sacó al parche es para que hubiera salido el otro día nos salió un puterísimo de veces y ahorita ya no sale ehh que mamadas me voy a aventar un pinche brinco aquí no pinche tren le valió madre se supone que estoy solo debería de volver a salir por aquí en corto o más bien cuando todos los de la sesión están por un ahí viene hijo de su pichimadro así trae uuuh sátanas perra que buen putazo man me lo alcanzo de reversion es que no me puedo dar la vuelta aquí pero ahorita lo alcanzo ahora sigamos por él me tengo que subir en un pinche vagón de los que están vacíos ven acá nene a dónde vas ah se ve como si nada esta madre súbete 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 cabrón pues que traes pues que traes ya me caí ah no ya voy arriba ya me tiro hijo de su pichimadro aquí me agarro pinche saltito oh creo que lo agarré muy pronto hijo de su pichimadro me quiere dejar atrás para que se la va a pellizcar oh me pase súbete nene súbete súbete hoy pinche jensi ya se conectó bien rudo ese vato no me hace ni que anda haciendo pero bueno ya no me puedo subir la primera fue un pinche chorro ya ahorita vieron que esta bien pendejo órale 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 acelerale acelerale hijo no te dejes acelerale cabrón acelerale güey no tanto no tanto no te no te abreste cabrón pues que traes no mames no me puedo subir a huevo ahí me ayudó el pinche arbolito quién sabe qué chingo está pasando pero mejor me voy a subir en el de enfrente a huevo no mames no 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 eso es trampa si me voltean es trampa no que poca madre súbete 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 güey no pendejo le apretaron a reversa en lugar del freno creí que con ese se frenaba creí que con ese se frenaba ahí está verga me mando a la chingada bueno ni pedo voy a atropellar culeros voy a meter a ver si me puedo meter la cárcel pero por donde se podrá meter ahí quítense 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 pinches estorbos quítense si cuando me podré meter aquí agarrar un pinche carro de de rampa ahí vienen bien los policías bien rudos wey no lo tiramos todos vienen bien locos contra mí caiganle caiganle mira como me atropello tu carro y a ustedes también hijos de su pinche madre a ver que traen para estos que traen jeje no que muy cabrones ahí wey se levantaron en armas orale orale pues no puedo romper las pinches paredes esas no no voy a matar a estos weyos como que se quieren poner rudos se la pelan se la pelan ya me voy de aquí donde estará chingón para hacer unos pinches santos bien mamalones en el aeropuerto a no pinche policía a no no un pinche camión que le caiga encima el puto este no mames me estoy frenando el puñeto a poco si no lo voy a subir no 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 salta chingón los carros eh y en primera persona ni se diga un desmadre al camión no porque no lo salto al frente olas del lado de todos para todos esta mano tiene freno no joder su pinche madre esta bien loco ahora el pinche camión que muy rudo como quede oh no lo sube ni a putazos pensé que lo iba a subir ahí no ni de lado ni nada bueno bueno pues hay este y a ver que pinche de madre hago después con este pinche camión o a ver que pinche challenge me aviento con esta madre pero ahorita nomas hacer una prueba ahora si tiene una prueba para probarlo uuuh ya después ahí pensaré en que chingas hacer con esta camión chingón chido pues chavalillos amigos ahí nos watchamos en en el próximo video y a ver cuando hacemos un pinche live stream porque gana mil jotolones que hay que se están durmiendo temprano todos y que la y que el machete no se junta con con los que no conocen el chocolate rafael no se quema más pero bueno pues ahí nos watchamos mínimo el el sábado si hacemos un pinche live stream acá de gta con mods cámara pues chavalillos ahí nos watchamos chau